Acudo el Congreso a presentar una denuncia ante un regidor, se llama José Francisco Delgado Martínez, que es el cuarto regidor, en cumplimiento de la Declaración Patrimonial. No cumplió en tiempo y forma en base a la ley, entonces el Congreso tiene que emitir una resolución. ¿Es juicio político lo que se está pidiendo? El Congreso determinará cuál es la sanción y cuál es el procedimiento como tal. ¿Cuál fue la fecha límite para que esta persona cumpliera con la Declaración Patrimonial? La fecha límite que marca la ley es el 31 de mayo de cada año. Se incumplió el tiempo, no se presentó, lo presentó excepcionalmente, entonces ya verá, el Congreso ya determinará cuál es la sanción. ¿Los demás que integran el cuerpo edilicio han integrado este expediente, lo han entregado? Sí, de hecho se presentaba ante la Contraloría, pero la Contraloría no tiene las atribuciones por ser un cargo de elección popular, entonces ya determina que sea el Congreso el que sea, solamente por ser de elección popular. Supere un funcionario de otra índole que lo ponga el presidente o algo así, entonces debería la Contraloría es el que sancione. ¿Hay algún motivo por el que no quiera presentarlo? ¿Ha hablado con él? Se le gustó de la forma económica, formal, todo, pero pues no sabemos cuál es el motivo que no quiso presentar su declaración en tiempo y forma. ¿La ley establece alguna sanción respecto a aquella? Sí, la ley menciona que debería ser una inhabilitación o una discusión del cargo, pero pues ya el Congreso lo determinará en su momento. ¿Hay otros casos parecidos a estos en la comuna? No, eso solamente es el caso, la verdad que es el caso y no sé si es por no transparentar sus bienes, pero pues ya lo determinará en su momento el Congreso el que tenga de responsable.